...que te pasó a vos con Ortigosa, yo lo leí en el expediente, he visto los videos, hay un video de una cámara de seguridad, un episodio muy violento frente a uno de los niños pequeños en la cocina, hay otro donde él... El menos violento de todos, ese es el que quedó registrado. Ese es el menos violento. Por eso hay otro en el patio de la casa donde él te pega un pelotazo, haciendo referencia a que es un jugador de fútbol y hace una maniobra y te tira la pelota encima, hay otro video que vos grabaste donde manifestás que él te está reventando a trompadas. Lo que te decía yo es poder... ¿Te crees que te voy a contar? Para que la gente tenga en detalle la historia, porque mucha gente la desconoce, como para tener una dimensión de la gravedad de lo que estamos hablando. Mira, el video de la pelota que él me tira, que él estaba ahí jugando con el nene que venía de fajarme adentro, es porque después de agarrársela conmigo, de levantarme el cuello, de arrancar el pelo así al lado del vidón de mi casa, porque yo le decía que ya no quería estar más con él, se fue afuera y le empezó a decir a mi hijo chiquito, por eso yo le empiezo a grabar, le empezó a decir, ahí está tu mamá, la que no te quiere, no los quiere ni a vos ni a tu hermano, no los quiere ni a vos ni a tu hermano, callate, le decía yo. ¿Me entendés? Callate y lo empecé a grabar ahí, y ahí me tiré el pelotazo. Porque mirá, ese es el daño que dejarse con mis hijos también, ¿me entendés? Yo le decía, callate, a mis hijos los amo con toda mi alma y ellos lo saben porque yo vivo para mis hijos, hace 13 años que vivo mañana, tarde y noche para mis hijos. Y aunque no le dijera eso, ya el solo hecho de volver te da cuenta, ¿sí? ¿Qué te hizo decir basta? Ya es el límite cuando ya empezó también a meter con mis hijos y, ¿sabés qué? Bueno, es que pasa que hay como... Lo que me lleva a decir basta son situaciones con los menores que no las puedo comentar, ¿me entendés? Es como que hay un punto que yo me dije a mí misma, listo, si vos te querés bancar estas cosas vos, báncatelas y como jorobate por boba, pero ya hay un límite, vos acá ya... Hacelo por tus hijos, si no lo hacés por vos, ¿me explico? Sí, sí. Vos decías que tenés miedo literalmente de que te maten, hiciste la denuncia, hiciste todo lo que había que hacer, ¿y qué respuesta estás encontrando él? Por ejemplo, ¿cuál es su situación hoy? ¿Está libre, está detenido? No, él está libre, violó una perimetral, en una situación que no la puedo expresar como fue, digamos, porque también involucra a los menores, pero la violó, y estoy yo tan acostumbrada igual a que este señor se... No me sale justo la palabra, que haga caso omiso a todo, que no respete nada, que ni siquiera yo fui corriendo al abogado a decirle esta situación, o sea, como estoy tan acostumbrada, que es normal para mí que el señor X no le haga caso a nadie y todo le dé lo mismo, o sea, se maneje con total impunidad, a los tres, cuatro días yo voy a ampliar la declaración y me encuentro con el abogado, le comento esta situación y me dice, no, pero eso es una violación de la perimetral, eso es muy grave, eso lo tenemos que denunciar. Sí, sí. Exacto, pero es como que estás tan acostumbrada, que se maneje con tal impunidad y que no pase nada, que ya es como, ¿entendés? Yo te digo, Lucilia, algo que es lógico que se aplica en todos los casos, pero es responsabilidad de la autoridad judicial, en este caso de la fiscal que está a cargo de la causa y también del juez de garantías, ver la situación y evaluar el nivel de riesgo. Si yo te digo, vos tenés un botón antipánico, tenés una perimetral, pero sin embargo, ni el botón antipánico ni la perimetral te protege, y vivís encerrada y tenés miedo hasta de llevar a tus hijos a la escuela o a inglés, por decirte algo, vos no sentís que tenés seguridad plena, que no se te está protegiendo como corresponde. No sé, o sea, igual me siento un millón de veces más segura que sin todos estos recursos. Claro. Me explico, sin todos estos recursos no saldría de mi casa. O sea, sí me siento mucho más protegida, ¿me explico? Pero bueno, de igual manera, nadie, ninguna persona, igual tenés un policía escoltándote a todos lados, porque es imposible. Tiene que ser un caso extremo, pero por ejemplo, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en la historia de ustedes y teniendo en cuenta la personalidad de Ortigosa, que es lo que debe investigar el proceso judicial, vos, por ejemplo, tenés que llevar a tu hijo a las 7 y media, 8 de la noche a inglés, entonces, ¿vos creés que tenés garantías? A eso me refería. No, o sea, tenés que esperar a que suceda algo para que, bueno, pase algo también, ¿no? ¿Me explico? Creo que ese es el tema, ¿no? ¿Qué evaluación hace la justicia del peligro potencial que es Ortigosa para vos, para tus hijos, para el resto, sin esperar esto que lamentablemente vemos todo el tiempo, de esperar a que pase algo? ¿Qué es a que pase algo? A que te lastime, a que te mate, digo, ¿qué más hay que esperar? A lo que yo me quería referir es, vos, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Las casas de los country es muy habitual. Es decir, yo me imagino que cerrar las ventanas, cerrar las puertas, pones la alarma, tenés cámaras de seguridad, me imagino ese panorama, como para que más o menos tengas una vida tranquila. Sí, no, y me encierro el cuarto con llave a la noche. Es una locura. ¿Y con mi nene, abrazado? ¿Él puede entrar al country? Obvio, con miedo, tipo mirando... No, no, él no puede entrar al country. Ah, claro. No puede entrar al country. El tema es ese, ¿no? Pero bueno, igual, no sé, te manda alguien... Sí, sí, no sabés, tal cual, tal cual. Y si no, afuera del country. Cuando fui a hacer... Claro, cuando fui, mira, tuve que ir a ampliar la denuncia, o sea, como que tenés una cita tal día, tal hora, en la UFI. Me acuerdo que estaba en el auto estacionada, un pánico me agarró, que le digo al abogado, por favor, te lo pido, vení, tengo un pánico, me da miedo, ¿qué? Me dice, no sé, digo, paso una moto, me mete un tiro, ¿me entendés lo que te digo? Es eso. Es pánico, tal, pero no sabés, te paso una moto, te tiran esto, el líquido este, el ácido, no sé, cualquier cosa puede pasar, ¿me entendés? ¿Vos lo creés capaz de cualquier cosa? Sí, porque me está haciendo cosas mucho peores que eso, muchísimo peores, que involucran a los menores, mucho peores que eso. Y ya que desde la justicia, ¿no? Él sigue en libertad y están, no sé, que están esperando, digo, alguna sanción, no sé, en el trabajo, digo, porque a veces, quiero remarcar esto, ¿no? Cuando la justicia no actúa, aunque sea una sanción social, no sé, algo de que uno se pueda sentir como acompañado, el que está mal es él, ¿no? El que está haciendo las cosas mal es él, no yo, porque a veces la sensación es que es una la que está haciendo las cosas mal, porque es la que tiene que estar encerrada, la que tiene que estar asustada. ¿Hay algo en la que vos te puedas sentir acompañada? Sí, mira, desde que tomó difusión los videos, la verdad que la gente, re bien, re bien, o sea, me siento re apoyada, por mujeres y por hombres también, no solo mujeres, o sea, la mayoría de los hombres repudian completamente esto, porque bueno, obviamente un hombre de verdad no hace esto, un hombre real no hace esto, no hace esto de ninguna manera. Nico. Ahí estaba, Paula, estabas preguntando lo que tiene que ver con lo laboral de él, hola, Lucila, Nicolás es mi nombre, él ocupaba un cargo como asesor deportivo, fue corrido justamente de ese lugar, pero quiero consultarte a propósito, Lucila, en algún momento la dirigencia de San Lorenzo, no sé si su presidente Moretti o alguien, se acercó a vos, te hablaron, tuvieron algún gesto de acompañamiento. No, no, no. No. ¿Te hubiera gustado que eso suceda? ¿Te hubiera cambiado o modificado algo? No, no, entiendo que eso es como él y su trabajo, que nada tiene que ver conmigo, en absoluto no. Paralelamente te pregunto, por supuesto que esto no es importante en lo que vos estás sufriendo, pero una vez que él terminó su carrera como futbolista, ¿crees que esto que se dio de acompañar en lo que fueron las últimas elecciones a Moretti fue una especie de refugio en el fútbol, que el fútbol lo refugie de alguna manera para evitar o para escaparse de la violencia o quedar expuesto con la violencia que ejerces a vos? ¿Cómo para perdón? Y vos sentís que él se involucró... No, no entendí la pregunta. Si vos sentís que él se involucró en esta nueva faceta de ser asesor deportivo, de involucrarse en la política de un club, como fue en San Lorenzo Almagro, para refugiarse en el fútbol otra vez y sentirse acompañado de alguna manera a partir de lo que te está haciendo a vos. No, o sea, no, no. Él, o sea, en ese sentido, él siempre que él quiera ser como presidente de San Lorenzo y como que estaba en esos planes, esa carrera política, pero él ya se sentía poderoso desde que él, o sea, desde que era jugador de fútbol, tenía poder. No es que, no creo que él haya necesitado sumar esto como para tapar las chanchadas que él hacía respecto de la violencia de género, no solo conmigo, sino también con otras mujeres. Él ya tenía su protección, digamos, porque, bueno, como era jugador de fútbol, él tenía un montón de gente, ¿me entendés? Por lo que vos decís, él siempre fue violento. Sí, ¿sabés cuál es el tema, Paula, que quiero que Lucila lo confirme? A ver, estoy pensando en el nivel de riesgo. Lo que pasa es que acá muchas veces hacen las cosas mal, porque hay hasta una planilla que debería estar en todas las comisarías donde llega una mujer como Lucila y cualquier persona con medio centímetro de raciocinio inmediatamente se da cuenta si el riesgo es alto o no. Voy a meterme en ese punteo, Lucila, para que la gente dimensione el nivel de riesgo. Si yo te digo que es una persona violenta, que puede tener una personalidad psicopática, que es absolutamente manipulador, que la violencia va sobre vos y sobre los hijos, y sobre el círculo familiar y sobre todo aquel que se le oponga, y además puede ir acompañado con consumo de alcohol y de drogas. ¿Vos qué me decís? No, que esto es totalmente peligroso. Le tiene que poner un parate. Alguien le tiene que poner un parate. Yo estoy desesperada. Yo necesito que alguien le ponga un parate a este señor porque mis hijos y yo estamos a merced de este psicópata. Él cumple con este patrón. Recurrí a la justicia porque ya estoy desesperada. Él cumple con este patrón. Él cumple con todos esos patrones. Ah, bueno, eso es lo que yo quería saber. Con todos esos patrones. Con todo esto que yo te acabo de decir encaja en él. Bueno, eso está en el cuestionario que debería haber en todas las instituciones públicas, como por ejemplo las comisarías. ¿Te das cuenta que no se trabaja bien? Sí, exacto. Ahí está. No, no, y el tema es si le hicieron el cuestionario y después no hacen nada, porque digo, ante la denuncia, escuchando lo que Lucila nos ha contado nosotros, que imaginamos que en la denuncia es mucho más profundo y terrible aún porque es el detalle de la vivencia de 13 años. Más los videos, incontrastables. Semejante mano y semejante cuerpo sobre el cuerpo de Lucila. Digo, más las amenazas, más esto de la goma pinchada. Digo, ¿qué más se necesita para que vos puedas vivir tranquila? Porque no es justo que llevas 13 años en esta situación y tengas que seguir de esa manera. Para mí, es decir, esto es una opinión, Lucila, esto es una opinión personal, lo voy a aclarar, pero yo enseño criminología en la universidad, por eso te lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Yo creo que vos tenés un riesgo muy alto y que las autoridades no evaluaron tu caso como se debe evaluar. Porque hay, por ejemplo, un informe que se llama informe víctimológico, donde se evalúa qué tipo de víctima tenemos. Si la víctima es provocadora, si la víctima es simuladora, si la víctima es una víctima inocente, si la víctima es una víctima imprudente. Bueno, vos estás dentro del esquema de víctima más vulnerable de todo el esquema que yo te acabo de decir, que es una clasificación de 1974 de Mendelssohn, en un congreso internacional en Jerusalén, en Israel. Es decir, acá no se están cumpliendo los protocolos básicos de situaciones de violencia de género, donde la Argentina ha firmado convenios internacionales como el de Belén do Pará. Entonces, cuidado, cuidado, cuando tenemos parámetros de violencia y no se están tomando en cuenta, porque estas cosas terminan mal. Estas cosas terminan mal. Terminan muy mal. Totalmente, porque entiendo que el caso se está tomando como muy naif en el sentido como que se piensa que, por situaciones que han habido, como que no puedo hablar, como que lo tratan en el juzgado, como que lo tratan como si fuera una cosa de pelea de pareja. No, acá no hay una pelea de pareja. Yo necesito que entiendan que este señor es peligroso, que es un psicópata, que mis hijos y yo estamos a morcer, vi un psicópata y yo necesito que a alguien le ponga un parata a esta persona, ¿me entienden? No es una pava lo que está pasando. Necesito que entiendan que es gravísimo. Es gravísimo todo lo que está pasando. Se está arruinando la salud mental de mis hijos y la mía y nadie hace nada. Necesito que lo entiendan. Están dañando a mi hijo, lo están arruinando. Por favor, necesito que entiendan eso. Lucila, ¿qué juzgado está interviniendo? El juzgado 6 de Lomas de Zamora de familia. ¿El juzgado 6 de Lomas de Zamora? Digo, también un llamado. Y esto, a ver, esto que te está pasando, Lucila, esto que le pasa a Lucila, seguramente muchas mujeres del otro lado están empatizando porque no es una situación particular. Digo, lamentablemente no hay una respuesta acorde a las necesidades de tantas mujeres que son víctimas de violencia de género, en riesgo, riesguísimo, como está Lucila. Lamentablemente hoy la justicia y los organismos que trabajan en ese sentido no están a la altura de las circunstancias. Actúan después, cuando ya suceden cosas más graves. Y esto, vos lo estás viviendo en carne propia. Cientos y miles de mujeres en todo el país lo viven en carne propia en una situación económica buena, en una situación económica media, en una situación económica baja, atraviesa a todas. No se atraviesa a todas. Por eso, este pedido, que lo exacerbamos para que alguien, en tu caso, que tenemos la posibilidad de contarlo y de mostrarlo, y además donde está todo, están ahí a la mano de quien quiera hacerse cargo, y le pedimos al juzgado de familia de Lomas de Zamora, el número 6 de Lomas de Zamora, que se haga cargo. Que se haga cargo ahora antes, que sea más tarde. Y como vos decías, no es ponerte un policía. No es una simple pelea como de dos, tipo una pareja que se peleó y te está chicañando. No, 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 lo que está pasando acá es gravísimo, es completamente siniestro, macabro, manipulado, es muy grave. Necesito que tomen dimensión de eso, no es una pavada. Lo que está pasando es real y es gravísimo. El daño y el miedo es real. Este señor cumple con todas sus amenazas. Y lo que está pasando con mis hijos es gravísimo, gravísimo, gravísimo en mayúscula. A ver, hay dos... No puedo hablar del tema, pero no te imaginás la trama siniestra. Creo que haces una película de terror y se queda corta. Lucilia, yo esto te lo voy a decir con muchísimo respeto, pero tengo que dar el ejemplo, tengo que dar porque mucha gente que nos está mirando lo sabe. Hay dos casos inmediatos, dos casos inmediatos muy graves, muy graves, que involucraron al fútbol y que involucraron la violencia de género, que hubo abusos sexuales y que hubo distintas resoluciones judiciales. Un caso es el de Sebastián Villa, jugador que por entonces era de Boca, estuvo involucrado en dos causas, una por violencia de género contra la mujer, la mujer se terminó yendo a Colombia, y de otra chica que lo acusó de abusos sexuales. Esa causa se resolvió de dos maneras, en una fue condenado y en la otra hubo una mediación. Después está el caso de Junior Benítez, otro jugador colombiano, también violencia de género, acoso... Argentino, perdón, Nacho. Junior Benítez, argentino. La novia totalmente sometida, una situación de violencia de género extrema, la chica contó, le hicimos la nota acá en el canal al papá, el papá decía que él controlaba la vida de su novia, ella tenía que estar con una tablet encendida y conectada con Wi-Fi las 24 horas del día, y él la controlaba a través del Wi-Fi. Esa chica terminó muerta. La causa de muerte por ahora para la investigación es que ella se suicidó totalmente acorralada por esta situación de acoso. Y así puedo seguir... Bueno, eso es lo que dice la familia, que la situación a la cual él la sometía generó lo que podría ser dentro de lo que es la clasificación de la muerte violenta como un suicidio inducible. Y arruinó la cabeza. Por eso. Sí, claro, Lélez. Por eso te pedí disculpas de dar estos dos ejemplos que son realmente muy fuertes, son muy graves, pero quiero que se entienda la dimensión de una causa de estas características, que son cosas para profundizarlas, para evaluarlas, para tomarlas profesionalmente, para no subestimar las alarmas. Porque esto es como si estás arriba de un barco y el barco tiene un sistema de alarmas donde se enciende una alarma y te dice podés tener una filtración en la línea de flotación del barco. Se te está metiendo agua. Vos no le das importancia. La segunda alerta te dice, mirá que ya el agua ocupó toda la bodega. Y a la tercera alarma el barco se hunde como el Titanic. Esto es muy concreto, muy gráfico, muy vulgar lo que estoy diciendo, pero específico, es muy clarita la situación. Perfecto. Exacto. A eso es a lo que me refería cuando califiqué como naif a como está la justicia quizás pensando que es esta situación. ¿Me entendés? Y esta persona le está ejerciendo una violencia muy, muy, muy grande, psíquica con mis hijos. Y hasta tengo miedo de, no sé si puedo hablar de esto, pero tengo miedo de que no termine una situación parecida a mi hijo como a la de esta mujer que vos acabas de decir. Sí. Por eso necesito que entiendan, que se entienda la grada de los hechos. No es una pava de esto. No es una pava de esto. No, pero además, Lucilia, vuelvo a repetirlo. Está la convención de Belén do Pará, está la ley Micaela García, está toda la legislación de protección de la mujer y de la familia. Es decir, están dadas todas las circunstancias desde el punto de vista legal como para que intervengan profesionales formados, asistentes sociales, pueden intervenir psicólogos, psiquiatras especializados, forenses de distintas especialidades, criminólogos. Se puede hacer una evaluación del riesgo y dar un diagnóstico a la autoridad judicial. Porque vos no te creas que todos los fiscales o todos los jueces son fenómenos de la evaluación de la violencia de género. Algunos han ido especializándose y hay otros que no se especializaron y hay otros que tienen una soberbia absoluta que se creen que por haber sido abogados y por ser jueces y fiscales la saben todas. Una soberbia y un machismo, Nacho. Porque vos fijate que lo que le están planteando a Lucila es que es una pelea de pareja. Y aunque fuera una pelea de pareja, es una pelea desigual. No podemos poner en el contexto de una discusión de pareja los golpes que estamos viendo en el video. La mirada de que es una pelea de pareja, entonces la justicia no se mete porque es una pelea de pareja, deja perdiendo a la mujer. Porque la pelea de pareja son trompadas como si se estuviera peleando con un hombre de su misma conceptura física. Me parece que esta mirada machista que tiene la justicia y muchas veces integrada por mujeres también, no es solo de hombres. Además acá ya hubo algo que llevó a la situación riesgo máximo, que se llama pasar a la acción. Una cosa es la violencia económica, otra cosa es la violencia simbólica, otra cosa es la violencia psicológica. Cuando vos pasás a la violencia física, es que hubo una persona que pasó a la acción. Cuando vos pasás a la acción, entrás en un panorama muy complejo. Lo acaba de decir Lucilia, en toda la relación de pareja, en lo que es la violencia de género, la violencia de género no te sientas, Lucilia, culpable para nada, porque todo lo que te ha ocurrido forma parte de lo que está absolutamente estudiado en la casuística. ¿Qué pasa? Uno tiene una relación de pareja, empiezan los conflictos, en los conflictos hay discusiones, hay peleas, hay insultos, hay amenazas, hay coacciones. Luego se pasa a una situación de violencia extrema, donde empiezan ya los golpes. Luego hay una situación de luna de miel, donde hay perdones, promesas de que todo va a cambiar, viajes, embarazos, regalos, etc. Y después se llega a una situación de amesetamiento, hasta que se vuelve a otra situación de tensión. Eso está estudiado a nivel internacional. Es como una especie de espiral, por eso se llama espiral de la violencia, que no termina nunca más, hasta que uno de los involucrados, en este caso vos pusiste el límite y dijiste basta, porque esa espiral a mí me cansó. Esto que yo te estoy explicando, está absolutamente estudiado, se sabe, hay profesionales que esto lo desarrollan habitualmente. Igual déjame agregar algo, la violencia financiera y la violencia psicológica es violencia de género. También es violencia, por supuesto. Está en el contexto de la violencia de género. ¿Qué te dejaría tranquila hoy? Cuando vos pedís que haga algo la justicia, Lucila, ¿qué te dejaría tranquila? Yo quiero que actúen, que actúen por... La situación que tengo con mis hijos es tremenda, es tremenda, es gravísima, no te imaginas. Es muy grave. Yo necesito que la justicia actúe sobre eso, que hagan las cámaras GESEL, que hagan las pericias correspondientes, que hagan las pericias toxicológicas, porque es muy grave lo que puede pasar. Y si llega a pasar algo, si llega a pasar algo a mis hijos, los responsables van a ser las personas que están en esa causa en este momento. Y quiero que los tengamos todos. Los organismos de niñez que intervengan, ¿no? Porque es muy, muy grave. Sí, sí, sí. Es muy grave lo que está pasando con los menores y yo no lo puedo exponer, pero es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Es gravísimo. Y lo dimensionamos a partir de... No tienes idea. ...de la manera en la que te pones cuando hablas de eso, ¿no? El daño que se le está haciendo a mis hijos es un daño irreversible. Es un daño irreversible. Son años que yo me iba a llevar limpiarle la cabeza a mi hijo y sacarlo del estado tremendo en el que está sumido. De pánico, de un montón de cosas en la que está sumida esa pobre criatura. Además, hay una situación, Paula, Lucila. Lucila, ¿tiene la posibilidad de poder tener un psicólogo, un psiquiatra, una familia que la acompañe, un abogado que es un profesional de la materia? Yo lo conozco al doctor Herrera. Imagínate el ejemplo de Lucila, llévalo a una persona que no tiene la posibilidad de pagar un psicólogo, ni un psiquiatra, ni tiene familia, ni tiene un buen abogado, ni tiene recursos económicos. Es tremendo. Imagínate la desprotección de la persona que no tiene los recursos que tiene Lucila. Lo vivo a diario con muchas mujeres que conozco en esta situación. Por eso te digo. Un caso concreto donde hace cinco años le prometió una puerta porque no tiene puerta, ni siquiera le llegó a la puerta a esta mujer, o sea que puede entrar y salir cuando quiere el violento, ¿no? A ese nivel. Horrible. Lucila, estamos con vos para lo que necesites. TN tiene los micrófonos abiertos para acompañarte. Si esto de alguna manera te puede hacer bien, te puede brindarte esa seguridad que estás necesitando y que la justicia no te le está dando, bueno, sabés que acá tenemos los micrófonos para vos. Bueno, muchísimas gracias, se los agradezco un montón y la verdad es que me da un montón de tranquilidad porque, o sea, siento el respaldo de la gente y me saca un poco de ese estado de pánico porque te sentís más protegido. Totalmente. Pero bueno, de todas maneras, como lo que les digo, es el tema que yo necesito de los menores. Pero bueno, los voy a ir teniendo, les agradezco un montón y los voy a ir teniendo un tema de cómo va evolucionando esta situación con mis hijos. Bueno, y le pedimos al juzgado número 6 de Loma de Zamora, a los fiscales, a los organismos de niñez, a quienes tengan que intervenir para, sobre todo, prevalecer el derecho de los chicos también que, bueno, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo, ni más ni menos, ¿no? Te mandamos un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Lucila. Bueno, vamos a cambiar de tema.